Lucha por nosotros, nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Llevas nuestras cargas, nos libras del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Él vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Llevas nuestras cargas, nos libras del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Él vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré No moriré Su nombre Hoy levantaré Declaro Hoy Que sano soy Solo en Jesús Oh 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 Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Él vive en mí, soy libre al fin Todo en Jesús Viviré, no moriré En su nombre hoy levantaré Declaro hoy que está no soy Todo en Jesús Él vive en mí, soy libre al fin